Vamos ahora con información en vivo, la comisión reorganizadora del programa Cali Warma está ofreciendo una conferencia de prensa. Aquí se encuentra nuestra compañera Vanessa Sánchez y nos informa. Vanessa. Muchas gracias. A continuación, palabras de la directora de la Comisión Reorganizadora de Cali Warma, Sandra Sánchez. Buenas tardes, Rocío. Esta tarde se presenta la comisión reorganizadora de Cali Warma. Esta va a contar con un plazo no mayor a 60 días para emitir un informe final acerca de los procesos de supervisión y control de este programa. Vamos a escuchar las declaraciones de la directora de Cali Warma. Nuestra labor diaria es atender a 3.700.000 estudiantes de las escuelas a nivel nacional. Entonces, esta misión tenemos que hacerla respetando los protocolos, los estándares que busquen permanentemente una mejora continua. Y en esta búsqueda de esta mejora continua del servicio, mejoraremos la calidad de manera permanente y estaremos haciendo también un trabajo mucho más cercano con los comités de gestión local. Recordemos que también aquí tenemos una labor importante de articulación y de coordinación con las escuelas, siendo el director y líder de la escuela con los maestros, los padres de familia y también nuestros estudiantes. Entonces, ya estamos, hemos iniciado ya esta tarea, esta labor y también estamos invocando también a los actores de la sociedad civil a que se sumen y participen en la veeduría de la entrega de nuestros servicios. Cada uno de los protocolos van a ser socializados y van a ser colgados en la página web para que esté la población informada de cuáles son los procesos y procedimientos que cada día se sigue en cada una de las escuelas para la entrega del servicio. Bien, eran las declaraciones de Sandra Cárdenas, directora del programa Jali Warma. Ella ha asumido el cargo recientemente tras los hechos registrados con la intoxicación de varios niños de este programa. Están presentes el doctor Eugenio Villar, que es exfuncionero de la Organización Mundial de la Salud, quien ahora preside esta comisión reorganizadora. Con esta información vamos a regresar a Estudios Rocío.